El trabajo tiene muchos medios para que un colaborador pueda hacer una denuncia, por tanto... Por eso es bueno tratar bien a los trabajadores, o tener las cosas en regla. Sí, es importante. Bueno, Marcos, ¿cuál es la razón de las restricciones coronarias? ¿Cuál es la razón de los 2.771, pero este es el tope mensual? O sea, tú puedes tirar varios restricciones también, pero si sumados pasan de 2.771, entonces hay que declarar a esta relación de 100% que declarar a la zona de la parada. ¿Retracción y detracción? ¿Cómo explicarlo? Lo vamos a explicar al final, pero sí, detracción, retención y percepción, son tres puntos. Solamente para acompañarla, lo que dijo nuestra contadora, hay un proceso en el cual tú puedes exonerarte de este límite mensual, por recibos por honorarios, siempre y cuando estimes que tus ventas o emisiones anuales no se esperan los 33.000 más o menos, ¿no? Es mucho, hay un tope. Lo que pasa es que cuando empieza el año tributario, las personas que inviten los retos coronarios pueden solicitar a cenar la suspensión de rentas por cuarta categoría, siempre y cuando usted vea que se lo van a pasar en este momento, que yo soñaba un 30.000 soles. ¿Cuándo? Contando con rentas de quinta, si están trabajando en una empresa y aparte inviten los 100 coronarios. Usted ve y pide la suspensión. Sí, sí, pide la suspensión. De nuevo, ¿cuándo van a hacer una asesoría a alguna empresa? Por 10.000 soles. Por 10.000 soles. Por única vez. Entonces, agarran y usted juega los 10.000 soles y la empresa no le tiene por qué la tener. Entonces, ustedes inmediatamente le van a mostrar el documento de su nazo por suspensión de rentas de cuarta categoría. Y a la vez, como son solamente 10.000 soles, tampoco van a declarar más mil. A la vez, ¿cuándo? Entonces, hay un montón de procedimientos, todos de manera correcta que debemos saber nosotros, emprendedores, lamentablemente cambian. El mes pasado era otro discurso que decíamos, hace un año era completamente diferente. Por eso es importante que ustedes tengan un buen contador, buenos abogados, gente que los apoye, que esté informada sobre todo y que les brinde estrategias. No solamente que les pague los impuestos, que les soliciten los impuestos, sino que les brinde estrategias antes. O sea, evite. Es como si fuera un médico preventivo. Así es. Bien, un poquito para finalizar eso y después seguimos con las preguntas contables. Tenemos gastos de gestión, tenemos gastos comerciales, y también la empresa tiene que desembolsar los impuestos. Como habíamos comentado, los impuestos van a depender mucho del régimen tributario. Por eso es importante, cuando hagamos la asesoría con ustedes, de que les recomendemos un régimen de acuerdo a sus necesidades. Tengo alumnos que se emocionan y dicen, yo quiero estar en el régimen general porque a mí me hace más bonito. ¿En serio? Bueno, adelante, ¿no? La contadora feliz, se cobra más con el régimen general. Yo feliz porque le creo a la empresa como persona jurídica. Pero es una juguería. Y yo digo, pero tu competencia son, o informales están en el Nuevo Rus. Tú vas a tener muchos más costos porque justamente vas a pagar IGB e impuestos a la renta. Entonces, no te conviene. Nosotros tenemos que tener una función educadora, una función planificadora de estrategia. Y justamente por eso, antes de hacer flujo caja, les expliqué los regímenes tributarios. Hay negocios que son rentables, pero por elegir un régimen equivocado, perdemos esa ganancia. Ok. Habían tres preguntas que les había formulado al inicio de esta parte de la clase. ¿Se acuerdan? Una era la inversión inicial. Este flujo de caja, que me gustaría que lo hagan, para poder revisarlo de repente la próxima semana con ustedes en la asesoría, plantea lo siguiente. Una estimación de mis ingresos, que está en esta fila de acá. Una estimación de mis ingresos, que está en esta fila de acá. Ya al final tenemos una cosa llamada flujo de caja económico. Económico porque aquí asumo de que solamente yo pongo el dinero. ¿Ven los números? Luego vamos a agarrar una vista si está un poquito pequeño. Ok. Perfecto. Vamos a ponerle 350. Ya. Ok. El flujo de caja económico, en este caso 10.970 soles, ¿qué cosa es? Es lo que gané ese mes, menos lo que desembolsé ese mes. Y como es el primer mes de operaciones, yo usualmente tengo gastos preoperativos y activos, pero no tengo ganancias. Es lo más común, ¿no es cierto? Muchos me dirán, entonces, Edwin, esta debe ser tu inversión inicial. 10.970 soles. Yo le digo, todavía no. Vamos a ver. ¿Qué pasa al mes siguiente? En todo negocio, las ventas son pequeñas al inicio. Porque, como les mencioné hace un momento, nos faltan mecanismos para conseguir clientes. Nos falta inversión en publicidad. Pero tenemos gastos fijos, tenemos que pagar a los trabajadores, tenemos que pagar al alquiler, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el teléfono, el internet. Y es probable de que los egresos de ese mes sean mayores a los ingresos. En otras palabras, el negocio todavía arroja un flujo negativo. En este caso, ¿de cuánto? De 2.880 soles. Como yo soy el empresario, tengo que sacar de mi bolsillo esa plata para poder cubrir los requerimientos de ese mes. Entonces, requiero este monto de aquí más este monto de acá. Es más, yo requiero hasta todos los meses en los cuales mi flujo sea negativo. Recién en este mes el flujo es positivo y ahí empiezo a ganar plata. Entonces, la inversión que yo requiero para montar ese negocio es este monto de activos fijos más estos 4 meses adicionales de financiar mis actividades. ¿Correcto? De hecho, abajo está la sumatoria. Justamente la sumatoria de estos 5 de acá. Y en este caso, equivale a 15.794. Esto vendría a ser activos fijos y esto yo lo llamo capital de trabajo. El monto que tú requieres para montar ese negocio es de 15.794 soles. 5.000 soles más, 50% más de lo que parecía. Y si hago mis escenarios y un escenario de repente un poquito más conservador, de repente recién llego a tener vendas a los 12 meses, vendas totales. Entonces, de repente estos se jalan un poquito más allá. De hecho, la segunda razón por la cual mis alumnos y en general la gente fracasa es porque no hace una buena estimación de la inversión y se queda ilíquido a mitad de camino. El negocio es muy bueno, pero pensaron que iban a vender más rápido de lo que realmente pasó. Por eso es mejor en este caso esperamos un ratito, apuntamos la plata y levantamos el negocio. O hacemos un negocio más pequeño. O de repente con costos fijos menores y más con costos variables. Hay muchas estrategias que lo podemos analizar con mi equipo para hacer que esto sea rentable. Justamente de repente en vez de producir y comprar máquinas por 10.000 mejor lo mando a hacer los polos. Por tal motivo, de esa manera reduzco esto de acá. Puedo trabajar por horas con los trabajadores, algunos de ellos. Entonces, hay mecanismos en los cuales sí puedo hacer que el negocio sea rentable y requiero una inversión mucho menor. Son estrategias de inversión. ¿Y en el caso de otros ingresos? Son ingresos extraordinarios, ingresos ocasionales. En el ejercicio me refería cuando tú vas a vender las máquinas. Recuerda que hemos hecho una estimación a cinco años o tres años. Entonces, en el último mes tenemos que hacer una venta asumiendo de que el negocio cierra para hacer un negocio. ¿Se coloca en otros ingresos? En otros ingresos, exactamente. Entonces, tenemos primera respuesta, primera pregunta con la respuesta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En cuántos meses devuelvo la plata a mi familia? Porque posiblemente sea plata de la casa, ¿no? Entonces, miren. ¿Qué pasa al mes siguiente? Ya gano plata. Estoy feliz. Tengo 346 soles. Está bien, estamos ganando. Yo estaría feliz. Estoy saltando de alegría. Pero he invertido en 6.794. El flujo acumulado, como su número dice... ¿Vas a ver algo por ahí? Llegó de mañana. Ok. Bien. Entonces, ya me olvidé qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Ah, ok. Ya. Ya gané. Gané plata y me llamaron por teléfono para felicitarme. En este punto, en este punto, veo la otra fila que es el flujo de caja acumulado. Invertí 15.794 soles. Pero como gané 346 soles, ya mi pérdida se redujo. Un poquito. Bueno, sigo avanzando, empiezo a ganar plata y abajo, esta pérdida se va disminuyendo a un punto en el cual en el mes 15 mis flujos económicos han hecho superar la inversión inicial. Entonces, después de 15 meses, mi negocio ha recuperado lo que ha invertido. ¿Correcto? Ahora, imaginemos que este flujo de caja lo he hecho a tres años, o cuatro años, a cinco años. En este caso, lo he hecho a cinco años. Eso va a depender otra vez del tipo de activos que yo utilice. ¿Correcto? Tampoco hay que emocionarse porque muchos años, muchos años, en realidad, pues, hago cualquier negocio rentable. En este caso, después de cinco años, el negocio ha generado 90.321 soles más adicionales a los 15.000 soles que tenía como inversión inicial. ¿Correcto? Entonces, tengo que responderme la tercera pregunta, que es, ¿cuál es la rentabilidad del negocio? Hay varios indicadores. Está el BAN, valor actual neto. Está la TIR, la tasa interna de retorno. Sin embargo, tiene ciertas fallas, falencias. Hay que hacerlo bien, en otras palabras. De hecho, en la asesoría, yo les voy a explicar la manera correcta de calcular el BAN y el TIR, porque a veces nos podemos equivocar financieramente hablando. Muchos de repente que han llevado a cursos de gestión saben de lo que estoy hablando. Hay una herramienta que no es perfecta, pero es fácil de calcular. Algunos la llaman ROI, a esto, ¿no? Rentabilidad, en relación, es un ratio de rentabilidad en relación a mi inversión. ¿Correcto? Muy simple. He ganado 90 mil y lo divido entre qué? Entre lo que he invertido. Y me sale de que he tenido una rentabilidad en cinco años de 572%. Es como que hubiera puesto 100 soles en el banco y luego de cinco años tengo 572 soles más adicionales a los 100 soles que había puesto. Recuerden que ya hace rato recuperé mi inversión inicial. ¿Correcto? Bien. Ahora, muchos me dirán, pero es a cinco años. Cinco años me confunde, prefiero que sea anual. Entonces, muchos hacen, lo agarran acá y lo dividen entre cinco y sale 114%. Sin embargo, sin embargo, en finanzas hay una cosa que se conoce como tasa de interés compuesto. Cuando tú vas a un banco y pones dinero, ganas intereses. Esos intereses después se meten como parte de tu capital. Se capitaliza, en otras palabras. Y el interés que se genera el siguiente año es en base al capital más el interés. O sea, es como que se va acumulando, se va capitalizando. Entonces, la fórmula para convertir una renta de cinco años en un año es una fórmula justamente de interés compuesto que está en el Excel. Pero no la quiero hacer acá porque nos va a separar un poquito. Pero, eso hace que mi rentabilidad no sea de 100%, sino sea de 46.4%. ¿Cómo lo interpreto? Voy a invertir en un negocio que en promedio me genera 46.4% anual. Es como que ponga 100 soles en un banco y cada año me genera 46.4 soles y después lo reinvierto otra vez en esa cuenta. Y al final tengo 572 soles más de los 100 soles que había puesto en el negocio. ¿Esa rentabilidad es buena o es mala? Depende. Esa es la elección de entrar o no entrar al negocio es muy subjetiva. Si, por ejemplo, este es un restaurante y me encanta la cocina, yo voy a hacer ese negocio ¿por qué? Porque me gusta, porque me hace ser feliz. Y entonces, más que importarme 50, 70, 80%, de repente, en ese caso, al menos me conviene que sea rentable. Un 10, o 15, o 20%. Si no es rentable, tampoco la debería hacer porque a pesar de que me gusta, mi felicidad va a ser finita porque en un momento voy a quebrar con el negocio. Entonces, tiene que ser de todas maneras sostenible. Si lo veo desde el punto de vista del inversionista, entonces digo, ¿será rentable o será interesante invertir 46%? Y lo que tengo que hacer es preguntar a mis amigos emprendedores ¿cuánto es lo que están ganando en sus otros negocios? Negocios nuevos usualmente tienen tasas de 30 a 100% anual. Entonces, si gano 20%, 15% y solamente busco la parte monetaria, de repente debería reformular el negocio o buscar otro negocio en que invertir. Pero, en este caso, 46% podría ser aceptable. También va a depender de la complicidad de la exigencia de ese negocio. Entonces, es un tema de costo-beneficio que tengo que evaluar. Y con eso respondemos las tres preguntas con esta herramienta muy simple llamada flujo de caja. ¿Correcto? preguntas hasta acá, consultas. Este flujo de caja, como les digo, lo pueden revisar todos ustedes en la intranet y también lo podemos revisar en la asesoría. Gracias.